Hola pistoleros y pistoleras, bienvenidos a Cocktails de la Mierda una vez más. No tenía mucha intención de seguir con esta sección, pero bueno, como pregunté en un rincón de la libreta si la queríais o no, y salió que sí, pues seguimos con ella. Estoy con Potter y con Aymar. Vamos a hacer unos cuantos cócteles, hoy grabaremos una temporada entera, aunque lo subiré regularmente. ¿Qué tal Aymar? Cuéntanos, hace tiempo que no sales en el canal. Estás orgulloso de salir aquí. Hace tiempo que no lo salgo porque tampoco lo veo, así que me la sopla. Está bien, eso está muy bien, pero bueno, vas a participar en uno, que es lo que más se sufre en el canal, así que te jodas. Así que bueno, primero vamos a hacer un cóctel, luego tenemos la baraja olímpica, y bueno, pues será, por ejemplo, la primera, será esta. Estas tres, martillo, disco y jabalina. Entonces, el que palma es martillo, así que las barajearemos, repartiremos, le daremos la vuelta y al que le toque, palmará. Así que vamos a hacer el primer cóctel, y luego hacemos lo de las cartas. Aymar coge la coctelera. ¿Te hago lo que me he pedido? Sí, coge la coctelera, echa un poquito de licor de 43. Es el primero, tenemos que pegarlo. Toma. Ah, ya vela. Huele un poco a... No huele mal, ¿no? Bueno, porque huele a lavado mal. Huele a mal lavado. Tiene solera. No, no, más, más. ¿Más, más? Sí, sí. Ahí, ahí. Perfecto. Vamos a agarrar esto. Vamos a echarle un poquito de soja de café. Que de momento es bastante bien. Bueno, por cierto, antes hemos movido la rueda. Bueno, la habéis movido vosotros. Y hurco. Y ha salido como un juguillo que se parecía bastante a esto. Así que os va a dar bastante asco. La verdad que sí. Sí. La va. O sea, es que es igual. Toma ese puto charco que hay por ahí. La va a agarrar, anda. No, ya no está desaparecido. Echa más, está más. Pues tampoco sabe mal. No, no, claro. Es que de momento no ha empezado el SIDA. 43 con café o no sé. 43 con café está bien. ¿Dónde está la cuchara? No me va a gastar café. ¿Dónde está la cuchara larga? No me gusta el café. Pero toma, con plástico y todo. Es lo mejor. Bueno, y aquí tenemos un poquito de puré de calabacín que me ha sobrado hasta el mediodía. Estaba muy bueno, ¿eh? ¿Y por qué no te lo has comido todo? Porque sabía que íbamos a grabar esta tarde. ¡Hostia! ¿Qué coño comes tú? ¡Acércame eso! Bueno, Urko, puedes sacar un primer plano si quieres. No me manches, por favor. Esto no puedo. Es que encima vamos a poner foto yo también detrás. Mejor. Más humor. Bueno, ya hemos echado el puré de calabacín y vamos a rematarlo. No me dejes eso ahí abierto. ¡Qué asco, tío! Joder. ¿Soy más especiales, tío? ¿Dónde? Un poco de Juan Gibran. Vamos a echarle aquí un poquito de pisto. Y un golpe de torre de calabacín y un golpe de torre de calabacín. Tenemos aquí el pisto. Estamos empezando fuerte, ¿no? Estás escurriendo. No sé luego cómo vamos a mejorar el nivel de esto, ¿eh? Está el nivel muy alto. Tía, pero tiene picante, ¿eh? Todo loco. ¡Ya me ha manchao, tío! ¡Ya me ha manchao, tío! Pero ¿cuántos estás echando? ¡Qué asco! Tiene torre de calabacín. ¡Que no me es que piquen! ¡No me ha manchao! ¡Qué asco! No, tía, esto no se puede. ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Ciérrala y menea! ¡Qué asco mancha! 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 ¡Sí, toma! Ponte de pie también un poco, ya estás así, un poco menea, tío. ¡Aimark, pero no salgas de plano, hombre! ¡Joder, ya has cogido siga de 20 clases distintas, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué asco! Esa que va en el copón grande. ¡Sí, ¿no? ¡Bota! ¡No cae mucho! ¡No, no cae grumos! ¡Ahí, ahí, aquí está, aquí está! Así filtra, se queda todo el sabor del tomate, filtra los burguillos. Le falta hielo, teníamos que haber hecho como los bloques de hielos que hicimos. ¡Intentando romper la copa! Parece diarrea de burrito. Es que sabe igual, huele igual. Ya, porque saber todavía no lo sabes, espero que te toque. Yo no puedo tomar esto. Yo espero que te muera. El chorrito de Torres Díez que decías. ¡Chau! Bueno. Tío, tienes esos bigotes que pareces una morsa. Ya, debería haberme afeitado antes de grabar esta sección, pero llevo dos meses igual de afeitarme. Y tengo pelos anarquistas en la barra. Pensaba que ibas a decir pelos anales. Tío. ¡El nombre de Cristo te expulsa! Déjalo encima de ahí del tuber. El que palma es esta carta. Martillo. Ahora vamos a hacerlo de las cartas, a ver a quién le toca beberse la diarrea de burrito. Una, dos, y tres. ¡Sí! 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 Nunca en la acción, esa es la verdad. Lo he hecho cuatro veces, es mi canal, es mi sección y nunca me había tocado con los putos dados. Se ve que las cartas no son las mías y que el cambio no ha sido a bien. Así que... ¿Cómo se llamaba esto? Diarrea de burrito. Es que solo de pensar que me lo tengo que beber ya se me ha pasado de las ganas de hacer la sección. ¿Le puedo cambiar el nombre antes de que te lo bebas? Depende. Diarrea licuada de burrito, porque los tropezones se han quedado en... Va, me vengo arriba, échamelos. Abre la coctelera y échamelos. Habrá quedado ahí. ¡Qué puta mierda! ¡Tando esa cara! Bueno, vamos a ello. Nos alejamos porque sé que vas a salpicar. Va por ustedes. Gracias por querer esta sección, hijos de puta. Está asqueroso. Es la peor mierda que he probado en mi puta vida. Es lo peor. Es la peor mierda que he probado. Otro trago y ya está, se acabó. Diarrea licuada. Ya no es licuada, es diarrea de burrito solo. Sí. Es que, hijo de puta, te la has tragado con todos los grumos. Otro trago, venga va, otro trago. Vas, ca... El último, el último. ¿Por qué? Y despedimos hasta luego. Joder, hemos empezado muy fuerte, tío. Sí, sí, los siguientes más graves. Rollo anís. Se acabó de la escuela. Tiene la copa. Ya está, adiós. No sé qué coña se ha hecho con la copa que está toda manchada. Chulito. No sé qué coña se ha hecho con la copa que está 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 la cop